SORPRESA BROOOOOO ¡PRO MILLONES SUSCRÍPTOBELES! ¡Es una broma! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro pico! Denle like al video, ¿cuántos likes? 300.000 porque está épico 300.000 likes por todo el esfuerzo que nos llevó a hacer todo este video Eh, oye Fede, ¿qué haces? ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un lápido de intro del mundo Dios mío, que estoy fracasando como YouTuber Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fede y Vigivani Su YouTuber favorito, ustedes lo saben, no me mientan Hoy tenemos un video especial Un video hermoso, lleno de emociones ¿Y saben por qué? Por esta razón ¡Vengan! Estoy feliz porque dos de mis vecinos Han llegado a una cifra de seguidores Que nadie se hubiese imaginado Millones imaginados cuando todo esto empezó Número uno empezamos con Carlitos Ese niño payaso llegó hace dos días a un millón de suscriptores En su YouTube, o sea puede tener una placa de un millón ¡Qué envidia! Y por el otro lado tenemos al niño piculincito Que está por llegar a un millón de seguidores pero ni un salam Entonces esto es una locura Y se me ocurrió una brillante idea de festejarles ese logro Felicitarlos con globos, con pastel, con un regalito Así que chicos, acompáñenme porque estoy embarazado Venimos al supermercado a hacer unas compras porque tenemos que comprar muchas cosas Comida, regalos, sorpresas, chocolate, para la fiesta, porque una fiesta hay que comprar ese tipo de cosas Si no eso no es una fiesta verdadera Entonces voy a ver si de alguna forma este hijo de p... me deja de mirar Ok, vine al supermercado y mágicamente me encuentro con dos personas que solamente ustedes los conozcan Son de los youtubers de acá de México Voy a presentarles los dos 3, 2, 1 Ah, son ustedes ¿Saben que eran los escabeches? Bueno chicos, era una broma En fin, lo que vamos a hacer es comprar cosas Y entonces me ocurrió hacer el mismo chiste de siempre De comprarle cosas... De broma De broma para piculincito como Barbies y cosas así, cosas que no le gusta Ya encontré cuál Esa es buena bro Más bien la encontró mi papá Siento que se va a enojar y eso es buen contenido Ah, es mentira Ok, estamos en la sección de juegos No sé qué comprarla a piculincito Además de algo que no le guste Deberían mandar juguetes de Among Us A eso le encantaría Escogiendo el regalo ideal para que se enoje piculincito Hola chicos, estamos en la zona de niñas que es la zona favorita de piculincito Se me ocurre que le podemos dar este bebé ¿A ti qué se te ocurre? Ese de ti ¿Este bebé? Creo que de este lado También le podríamos dar un bello pony Ay, my little pony Ay, sí Ok, chicos, ahora sí, fuera de broma Creo que este es ideal Este está muy, pero muy bueno, ¿no? Para Piku le va a encantar Estoy emocionado por haberlo enojado Chico, no, tonto Ahora falta el regalo del pibardo De Carlitos Hay que buscar algo gracioso Por más que obviamente no va a cagar en eso Para que sea parte de la broma también Y que Piku no sea el único Y no piense que te estamos agarrando contra él Y además algo que se le guste Pero no sé qué puede ser Porque el niño no es ningún tonto Y es muy exigente ¿Cómo? Maldito señor de seguridad Siempre cagándonos todas las grabaciones Se mamó En fin Hicimos las compras Vamos a mi departamento Voy a mostrarles todo lo que compré Hay cosas muy buenas Bien, que la cámara Ah, hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección Mostrándoles las cosas que compré Vamos a empezar con lo más interesante Miren, acá son dos regalos para cada Kian Para Pikulincito y para Carlitos Lo interesante es que es un regalo en serio Y uno en broma Para que se enoje O para que yo le pikulincito Entonces, empezamos con lo de Carlitos El regalo falso es una rueda Una rueda que cuida de él Exacto Simplemente una rueda No me das explicaciones Siempre hay otra rueda Para que la flipe Y el regalo real Es una tarjeta de PlayStation Store Por 50 dólares Que vale a unos mil pesos mexicanos De nada Carlitos Vamos con el regalo de Carlitos Boom, es tu turno de decirlo Dijiste Carlitos Y hablabas de Pikulincito Y tenemos Mira, la luz está perfecta para la ocasión Porque este es el primer regalo de broma de Pikulincito Es una locherita, ve Con sus personajes favoritos Y además de broma Esta muñeca de Disney Princesas Ojo, no está mal Repito, o sea, aclaro esto para vos No está mal que un niño use esto Lo compramos porque a él no le gusta Es un niño que no le gusta usar muñecas Y por esa razón se lo compro No porque está mal que un niño use la muñeca Exacto Porque yo, por ejemplo, cuando era chico Usaba las muñecas de mi hermana Y me encantaba jugar con eso Así que, por favor, no confundan las cosas Y el regalo real de Pikulincito ¿Cuál? Estos audífonos Porque como siempre está jugando sus juegos Pues para que tenga donde escuchar Una vez es grande Para que no joda a los demás Con sus ruidos de juegos Pues estoy comiendo ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Harto, bro! Bueno, ahora voy a ver Luego compré este pastel para Carlitos Porque Gera compró uno para Pikulincito Y obviamente no podían faltar las velas ¿Y ustedes se imaginarán, Fede? ¿Compraste un millón? Un M No ¡Un millón! Compré uno y seis ceros ¿Estas dos son de las que sacan fuego? Como hacia arriba Sí Va a ser mucho Mucho humo Esa es verdad Y ahora sí Las compras que hice fuera de cumpleaños Mira lo que compré Compré unas sábanas para mi nueva cama Esas también Y compré almohadones Así que por fin Podré poner mis sábanas nuevas A mi nueva cama Que nunca les puse Ahora sí Mi cama queda lista Para que cualquier chica mayor de 18 Quiera venir a dormir conmigo Avísenme por Instagram O sí Hola, Warura Chicos, acá llega Warura Y Warura, mira que te traje Mi galletita Ya me contaron, pero bueno Eh, son unos Hace de cuenta que no escuchas de nada ¿Useman rasca qué? Rascapenes Rascapenes Rascaganas Y sospecho que ninguno tiene nada Como siempre es toda una estafa Pero bueno ¿Querés raspar uno para rasparle algo? Que lo rasca y si tiene premio se lo lleva, ¿no? Obviamente ¿Vas a hacerle un premio y te lo quedas? Bueno, Warura puede ser que sea millonario Entonces, para que entiendan Si los tres de una fila son iguales Hay que raspar el premio Y veremos cuánto nos vamos a ganar Perdiste, bro Sí Chingueso, mami A ver, ¿qué ganarías? Vamos a ver Hubiera ganado 200 p... 200 ¡Wow! Chicos, esto es una estafa Voy a cortar Y si ganamos algo se lo muestro, ¿sí? Perdón ¿Qué? ¿Qué? ¡Pasa! ¡Pasa pendeja! Ah, Yankee Acabo de llegar Bro, ¿querés jugar a la raspadita? No, yo quiero jugar Yo quiero jugar Sí, ganaste lo que das Porque hay un pastel ahí Es una fiesta sorpresa Para Carlitos Y para Polincitos Porque llegan a la millón de seguidores Amigos, tenemos un ganador ¡Por fin! ¿Qué ganaste? 10 pesos ¿10 pesos nada más? Pero bueno, gané No sé si son 10 o 100 3 figuras iguales 10 pesos O sea, nada, bro Dale, sí, raspando Ok, vecinos Los reuní hoy acá Porque como saben Carlitos y Piculincitos Están llegando al millón de seguidores Así que vamos a hacer una fiesta sorpresa Compré regalos Como para hacer... Enojar a Piculincitos Ok, bro, lo chido Hay que inflar globos Y envolver el regalo ¡Quiero los globos! Ya Gracias, papi Calma a mi hermano Vamos a ser felices a mi hermano Valora, molestalo por hacer eso Como que están pendejos los dos, ¿no? Eh, transición mejor, ¿no? Ahí está, mucho mejor Ahora Vamos a envolver los regalos Ok, chicos Tenemos todos los globos Acá del elevador Vamos haciendo todo Piculincito No está en su casa Lo bajó Mike Y cuando tengamos todo listo Vamos a llamar también a Carlitos Para que venga y decir ¡Sorpresa! ¡Qué bueno! Ok, chicos Estamos acá Dejamos todos los globos En el departamento Tengo los regalos escondidos Y acá tenemos el pastel Quiero que vean la producción de pastel Que compró Gera Para Piculincitos Por el millón Que voy a ver Está mucho mejor O sea, no bastaba con uno Eran dos Uno de Inslam Y otro de Inslam Este se ve bueno, eh Trae los bolitos de chocolate, bro Para que me los coma Ok, vamos a poner las velas ahora Ok, es tan grande que no se ve nada Pero ahí dice un millón Puedes hacer el mecanismo de tirado, ok? Vale, va Uno, dos, tres Bro, te hicimos una fiesta sorpresa ¿A quién? Ay, no mames Estás bien pendejo ¿Puedes venir a la casa de Piculines? Que tenemos una sorpresa Claro que sí Ya voy Acá te esperamos Termino zapatino y ya voy para allá, bye Bueno, algo es algo, ¿no? Estamos esperándose media hora más o menos ¿Quién? Acaba de llegar dentro Es Carlitos Todos preparados ¿Cuál es tu hermano, bro? ¿Es tu hermano? Qué hueva ¿Sorrito? No hay nadie No hay nadie ¿Ya la abro? Sí ¿Ya? ¡Sorpresa, Chanique! Adelante, bro ¡Feliz cumpleaños! Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Gracias ¡Sorpresa, bro! ¡Pero millones de suscriptores! ¡Pero millones de suscriptores! ¡Gracias! ¡Ah! Trajimos un pastel, mira Que dice... ¡Bum! Por favor tu trabajo Si ¡No mames! Nunca vez ve... Voy a ver una explosión g... Hijo de tu madre Voy a ver una explosión gigante, bro Bro, y obviamente va a dar un regalo ¡Opa! Ah, ahora que espera que me diga Pico Inicito, que vea su pastel ¿Estás emocionado? Sí, pa, obvio ¿Qué estamos haciendo? Jugando Fortnite, pues Fortnite ¡Qué buen chiste! ¡Cállate! 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 Ahora sí, chicos, llegó Pico Inicito, llegó ¡Felicidades, Pico! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Pico, por el millón de señores! ¡Sorpresa pastel! A ver, Pico, ¿por qué piensas que es este? Chocolate ¿De quién es? No Es de Carlitos, ese porque él también llegó al millón de señores Que te llevo una cosa Tienes hermanos porque llegamos al millón ¡Eeeeh! ¡Felicidades, Pico! 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 ¿Qué? Este es para niñas Este es para ti, Pico Este es para ti No, este no es el regalo Abrenlo y ya Es que no tengo nada ¿Te ayudo? Se los dije que era No Piku No Piku Ya se saben los trucos Piku Es una broma, tengo otro Tengo otro Piku Piku tengo otro, tengo otro ¿Quieres que vaya a correr el vuelo? No te quiero Es una broma Piku es una broma Lo bueno es que ya no llora, simplemente se enoja Pero no esta llorando así que Vamos a buscar los otros regales Vamos todos, todos, todos Vamos Piku, vamos a ver Piku vamos a hacer una broma a Carlitos Ahora yo tengo un regalo a ti Le damos otro regalo a Carlitos A Carlitos Si Carlitos ahora viene Tu regalo Ahora viene el regalo de Carlitos Piku Este es el regalo de Carlitos Este es el regalo de De sorpresa Yo si me lo voy a quedar Por esas mamadas eh O se lo regalo a mi primito o me lo quedo yo Y desde la noche buena Es Rosita mi mamá Es una broma Es una broma Bien Bien Ahora si Carlitos tu regalo real Cerra los ojos por favor Carlitos Cerra los ojos Y ponle las manos así como un regalo ¿Qué es eso que estas abriendo? Son como unas toquitas ¿Qué es eso? Porque tenemos una llave ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Ese moto! ¡Ese moto! ¿Verdad? ¿Qué? ¡Ese moto! ¡Es otra broma! Ok Ahora si amigos Ahora si vecinos Ahora si Los dos regalos reales Ok Pero cierren los ojos Cierren los ojos Piku mira Piku tu regalo Es para que puedas jugar mejor ¿Ok? Y el tuyo Quizás también Y si es del niño te pego Quizás a ti no te guste Pero hay niños que juegan con Barbie también ¿Verdad cierran los ojos? ¿Pongan las manos los dos? Si Va uno, dos, tres Miren ¡A huevo! ¡Pañales! ¡Piku! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡Ahora si real! ¡Ahora si! ¡Ahora si real! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡Bum! Trae los regalos reales Espera Primero el de Pikulincito Primero el de Pikulincito Piku Abrí los ojos ¡Wow! Para que juegues Para que juegues Auricular para que juegues Para que juegues Para que juegues ¡Wow! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Ahora Carlitos tu regalo por Yara Millón 3 2 1 ¡Ay son 50! Para el que los gastes en Warzone, en Rocket League, en Fortnite, lo que tu quieras Otro regalo para Piku Otro regalo para Piku Para terminar este video, está grabando Gira también un video para el canal de Piku Lincito Así que después vean el video de Piku Lincito, el sábado estará en el canal de Piku Lincito El de nosotros, ah también Obvio, puede ser el mismo día, el sábado Ok, voy a llevar esos dos videos Y voy a decir una cosa, muy importante Moraleja de este video, felicitaciones a Piku y a Gabriel que ha llevado a su millón Y que a Alex le gustan las llantas Ahora tienen que suscribirse al canal de Warura Tienen que suscribirse al canal de Piku Lincito que está abajo en la descripción todos Y al canal de mi amigo Janky Así todos tienen la placa en el millón Chicos, porfa, denle like al video, ¿cuántos likes? 300 mil porque está épico 300 mil likes por todo el esfuerzo que nos llevó a hacer todo este video Amigos, mi Instagram, Freddy y Giovanni Y acá está el Instagram de todos mis vecinos Vayan a deciros a todos Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!